Jorge Rusek Jorge Antonio Rusek Martínez nació el 4 de enero de 1932 en Guaymas, Sonora. Inició su carrera como actor en la década de los 50, y en 1959 obtiene su primer papel importante en la película La vida de Agustín Lara. Durante la década de los 60, Jorge Rusek demuestra su crecimiento actoral. Películas como En peligro de muerte y El revólver sangriento. Forman parte de su filmografía en esta época. A principios de la década de los 70, un Jorge Rusek más maduro actoralmente se consolida ahora en el mercado norteamericano. The Wild Bunch, Butch Cassidy and The Sundance Kid, Soldier Blue, I Spy y El Gran Chaparral son muestra de ello. Con una prolífica carrera tanto en México como en Estados Unidos, Jorge Rusek demostró que no hay personajes pequeños, pues bastaba su presencia para que la audiencia reaccionara ante él. A lo largo de su carrera obtuvo un sinnúmero de reconocimientos, dentro de los que destacan La Diosa de Plata a Mejor Actor por Todo por Nada, El Ariel a Mejor Actor por De Todos Modos Juan Te Llamas, El Ariel a Mejor Coactuación Masculina por Los Camaroneros, y la medalla Virginia Fábregas a su trayectoria. En 1997, Jorge Rusek daría vida al villano Néstor Villarreal en la telenovela Huracán, alternando con Eduardo Palomo y Angélica Rivera, siendo este su último trabajo. Pues desafortunadamente, el 30 de julio de 1998, fallecería a consecuencia de un ataque al corazón. Yo soy Edi Vicencio. Nos vemos pronto.